Ya vamos a apagar la tele Ya nos vamos, apúrate Es poquito Si, apúrate ¿Qué pasó ahí? Alex, ¿y ese sí? ¿Es igual que el otro? Ya como tú ¿Ese es el tuyo? Sí ¿Y por qué uno está grande y uno está chiquito? Aquel está chiquito y ese está grande ¿Tienes un pie más grande que el otro? ¿Ah? Mira Mira Mira, ¿Ese no es tuyo? ¿O sí? Es hasta Este no es mío ¿Dónde está el tuyo? Apagado, este no es mío Es hasta Apagado, espéntalo